Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted esta semana? Estamos realizando este video al principio del mes de julio. Espero que esté usted muy bien. A la videocolumna de hoy le hemos denominado La ignominia partidista, la república de los presos y la ética del periodismo. Le agradezco mucho, como siempre, el favor de su compañía y le recuerdo que no queremos, no pretendemos tener verdades absolutas. Queremos solamente exponer temas para que usted reflexione junto con nosotros y si está usted de acuerdo o no, por favor, expréselo debajo de este video. Esta semana hay muchos temas que no pueden esperar y voy a prescindir de las ironías que aligeran la historia. Procuraré ser más concreto para abordar la ignominia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y los integrantes del SENDEL PRI y el PRD al tergiversar las palabras del doctor Gatel sin hacer una sola propuesta a la nación. De lo que se trata es del golpeteo. Trataré de documentar cómo sectores de la prensa, policías, jueces y magistrados de Veracruz conforman la nueva versión de la sonora matancera y el por qué la cuarta transformación será un fracaso si no se renueva desde las entrañas el poder judicial que en México está más podrido que en Dinamarca como decía Shakespeare a través de su personaje de Hamlet. Bueno, pues la historia número uno. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud participó en un programa del género Infoentretenimiento. Esta palabra ya es admitida por la Real Academia de la Lengua Española aunque la rechace el corrector de Google y fue conducido este programa, le decía, de El Chamuco por caricaturistas afines al proyecto de la cuarta transformación del presidente López Obrador. No podemos ignorar, hay un periodismo gubernamental y pues es legítimo. Pero bueno, en el programa, independientemente de reconocer la falta de abasto en medicamentos contra el cáncer y los productos necesarios para realizar los tratamientos de las quimioterapias, López Gatel dijo que exponer asuntos como este había sido una estrategia mediática que se había empleado en casos como en Chile para derrocar a Salvador Allende. Y los dos elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico. Entonces el pánico es esperable en un fenómeno natural como es una epidemia, que genera incertidumbre, que genera la sensación de que todo se va a acabar. Pero si se le agrega el componente de desinformación entonces se cocina el odio y el odio se propaga en sí mismo como una oleada. Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias legisladores de esos dos partidos que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa. El sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira de que no tienen medicamentos. Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, ¿por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos. Mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición, le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Bueno, pues la jauría mediática no se hizo esperar. Con la más absoluta falta de ética, los senadores del PAN, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y los dueños del Partido de la Revolución Democrática, hay que recordar que el Partido de la Revolución Democrática tiene dueños, señaladamente los chuchos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega. Bueno, pues todos ellos, PAN, PRI y PRD, tergiversaron las palabras de Gatell y con un nauseabundo oportunismo pusieron en su boca palabras que no dijo, que culpaba a los niños o por lo menos a sus padres de estar fraguando un golpe de Estado. Bueno, incluso el respetado jurista Diego Valadez cayó en el garlito. Valadez es ex procurador general de la República, es una de las grandes eminencias del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, pero cuando fue procurador general de la República, a él lo retiraron de su cargo prácticamente en cinco minutos. ¿Sabe por qué? Porque es una persona demasiado honesta para los estándares que se buscan en la Procuración de Justicia. ¿Hay quien cree que este puesto, el de Fiscal de la Nación, solo puede ser ocupado por un mafioso? Y pues ahí tenemos a Gertz Manero como ejemplo. ¿Usted qué opina? Por cierto, Diego Valadez es también hijo del sobresaliente historiador y periodista liberal José Valadez y esposo de la historiadora Patricia Galeana Herrera. Es un hombre serio, es un hombre de prestigio. Bueno, pero hasta él se fue con el asunto de que Gatell estaba culpando a los niños de cáncer o que padecen cáncer que los estaba culpando de querer fraguar un golpe de Estado. Y no es cierto. Las críticas a Gatell fueron hechas generalmente por los mismos que celebraron como hienas la muerte del caricaturista Antonio Helguera. Este perfil de personas la caracterizaría yo como los que son admiradores del nazismo, de Hitler, son egresados de la Universidad de Anáhuac donde se les educa para pues tener un comportamiento realmente racista. Esta universidad, hay que recordarlo, fue fundada por Marcial Maciel. Y para que no se piense que es una crítica a la iglesia, yo quisiera compararlo con la Universidad Iberoamericana. En esta que pues se maneja y se rige con principios jesuitas, se puede caracterizar por la mayor inversión de cualquier universidad privada en preparar a defensores humanos en contra de la tortura y en favor de los derechos humanos. Entonces, por supuesto, existe la teología de la liberación y hay muchas formas en la iglesia católica. Pero estas personas que se dedican a hacer grandes escándalos porque se da becas a los jóvenes para que estudien o para que trabajen, este tipo de personas que hacen escándalo de que no hay medicinas para los niños con cáncer, bueno, pues están formados por valores éticos muy conservadores y muy peligrosos porque ahí sí coincidimos con el presidente López Obrador. Es el mismo tipo de personajes que encumbró a Hitler al Tercer Reich o que provocó la guerra civil española con Franco. El exministro de la Corte, José Ramón Cosío, dio para nosotros lo que es la mejor sentencia sobre el caso al publicar en su Twitter sobre el tema las niñas y los niños con cáncer y la necesidad de sus medicamentos son los orígenes y los límites de la discusión. Todo lo demás penosamente son grillas. Dos minutos de reflexión personal nos vendrían bien. Después de ello, que cada quien se coloque en donde quiera estar. Pero es que la gente que criticó a López-Gatell no está pensando en el bienestar de los niños, está pensando en cómo molestar, cómo dividir, cómo hacer que este país sea menos justo. Y mire, la prueba de ello es que el 30 de junio se realizó una manifestación en el aeropuerto, supuestamente en protesta organizada por los padres de niños con cáncer. Un reportero fue y muy respetuosamente le preguntó a los participantes oiga, ¿qué medicamentos le están haciendo falta? Y las respuestas fueron desde yo vengo en apoyo a un chavo que no lo encuentro hasta... Bueno, mi hija padeció cáncer, ya está en remisión y en el Seguro Social no le faltaron las medicinas. Le voy a compartir un enlace donde usted puede ver este video y también le voy a tratar de presentar aquí un fragmento del mismo. Niños con cáncer que hasta ahorita no les han entregado medicamentos, ¿por qué motivo según no les han entregado medicamentos o qué les han dicho a ustedes por el cual no les han entregado medicamentos? Bueno, nosotros no tenemos en apoyo a los niños con cáncer, somos de aquí, Vistapalapa, ahora por el cual no hay medicamentos. Ustedes vienen en apoyo a los padres. ¿Hay algún padre aquí de los niños con cáncer? Muy buenos días, amiga. Disculpe que te moleste. Vemos que están en la protesta. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Por qué no les han entregado los medicamentos? Yo estoy apoyando a un chavo pero no lo encuentro donde anda. Pero él viene de Guerrero. Y bueno, ahorita lo estamos apoyando con la cartulina. ¿De qué lados hay aquí? Pues, ahorita que sepa de Guerrero y vienen de varios lados pero no sabía decir exactamente de dónde. Ah, ok. Entonces, ustedes vienen en apoyo a los padres de niños con cáncer. ¿Y alguno de los familiares de niños con cáncer hay acá? Yo creo... Bueno, yo así directo con tú, ¿verdad? Ella. Yo también me quedo. Ella también me quedo. Ok, ok. Pero él afortunadamente no padeció de falta de medicamentos. Él se atiende en el IMSS y ahí en el IMSS, pues, afortunadamente no hemos sufrido de falta de medicamentos. O sea, su familia sí tuvo, padeció cáncer y él sí tuvo los medicamentos. Él sí ha tenido los medicamentos hasta la fecha porque él ya está en vigilancia y ya está en remisión y en vigilancia pero él no ha padecido de falta de medicamentos en el IMSS, no. Vamos a la historia número dos. El colega Francisco Rodríguez publicó recientemente un programa de televisión en el que se pregunta ¿por qué si suben las penas los delitos no se están reduciendo? La respuesta que queremos tenerla es sencilla porque son unos los que cometen los delitos y otros los que son llevados a la cárcel. Es el caso penosísimo del joven veracruzano Noé Alejandro cuyo padre realiza una manifestación en el Zócalo donde espera que se le acerque a alguien de la oficina de atención a la ciudadanía de la presidencia de la república. Esta oficina está en Palacio Nacional y déjeme decirle que hace tres años desde que está López Obrador no funciona la página de internet. Es la peor la peor atención ciudadana es la peor atención ciudadana de la que yo tenga memoria en muchos años como periodista incluso desde el sexenio de Luis Echeverría todavía tenía una persona que lo acompañaba y a la que le decía oiga mi hijo quiere estudiar música y él le mandaba un violín en fin con López Obrador la oficina de atención ciudadana es letra muerta tenemos muchos casos muchos testigos de personas que desde 2018 le hicieron una petición y no han sido para responderle con un no nos corresponde no podemos disculpe usted nada callados bueno pero regresamos a este caso de Veracruz tan lastimoso en esta entidad todo el poder lo tiene la misma policía jueces y magistrados que dejó el exgobernador Javier Duarte el gobernador de Veracruz no merece siquiera el apodo de florero el actual es peor que un florero porque él confirmó en la nómina del estado a los criminales que hoy torturan roban y chantajean a los empresarios locales eso da a entender que ellos protegen a un grupo verdadero delincuencial y están presentando a otros para demostrarle al estado como trabajo pero no están presentando delincuentes en Veracruz ha crecido la ola de violencia de delincuencia demasiado pero ellos dicen que están trabajando pero yo no sé por qué crean este tipo de montajes en ese estado ya que pues al ver esta situación yo he platicado con varias personas de ahí del estado y da miedo ya que pues en cualquier momento así como nos sucedió a nosotros puede suceder a cualquier persona que la detienen y si no tienen a quien presentar aún con sinocencia los pueden presentar ante ante la fiscalía del estado no sé quién quién fue a tirar esa cartulina si fueron los agentes o quién pudo haber sido pero no quería que se denunciaran los hechos como habían ocurrido buenas tardes este mi nombre es José Antonio May González estamos a 25 de junio del año 2021 soy dueño de una comercializadora de abarrotes MAGA SADCB que se encuentra en el municipio de Real Blanco Veracruz hago este llamado para que se entere el señor presidente acerca de de una situación que pasó este sábado 19 de este mes que la policía la WEX ministeriales estatales llegaron a mi empresa argumentando que teníamos una persona secuestrada lo cual no es cierto ellos llegaron empezaron a golpear a la gente se metieron sin orden de cateo este mi empresa cuenta con más de 200 empleados en ese momento había más de 40 empleados en la bodega los cuales los sometieron los tuvieron boca abajo en el piso y a varios los torturaron hago un llamado al señor presidente de la república porque tengo miedo por mi vida y la de mi familia lo que se hizo es una injusticia esta mañana se extrajeron los videos de un DBR que se les olvidó o no encontraron porque teníamos otro DBR el cual se lo robaron rompieron las cámaras se robaron computadoras se robaron más de millón y medio de pesos que teníamos para pagar la nómina y a proveedores este esta mañana se hicieron se extrajeron los videos del DBR que les digo que se les olvidó en presencia de fiscales peritos y se extrajeron videos como estos donde están torturando a mis empleados la verdad es una injusticia y si eso hicieron ahí que no me irán a hacer a mi por favor tengo miedo por mi vida y la de mi familia le pido señor presidente me ponga protección de la marina policía federal y le voy a nombrar a las personas que hago responsables si algo me sucede el señor Hugo Gutiérrez Maldonado secretario de seguridad pública Rodolfo Asturillo Medina director de la WEX el cual se encuentra recargado en el portón viendo como torturan a mis empleados José Arturo Santiago Zabaleta alias El Agarto delegado de zona de Ciudad Mendoza muchas gracias me urge su protección desafortunadamente vivimos una situación que recibe Quitlavo García de gobiernos pasados de Javier Duarte y de Miguel Ángel Llunes esa gente viene operando desde esos gobiernos y se los dejan al gobernador Puitláhuac pero ahí en Veracruz no se puede denunciar ya que existe mucho temor de hecho ahí en Veracruz cuando no les cuadra o cuando no hacen este tipo de delitos de las autoridades por parte de la fiscalía y de los juzgados si no si uno como familia mete uno pruebas o se empiezan a mover reciben amenazas y esto nos va a remitir a y voy a citar textualmente la tarde del viernes 31 de julio de 2015 Alejandra Negrete Miele Virginia Martín Nadia Vera Yesenia Quirós y Rubén Espinosa fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte esto en la ciudad de México así comienza la investigación periodística la verdad como exquisitez esta la puede encontrar en la página de la organización artículo 19 porque dicen ellos que la verdad es una exquisitez porque es rarísima es más cara la verdad que el caviar o que el champán viuda de Clicot no se ha podido comprobar que este crimen fue realizado por policías que siguen en la nómina de Veracruz y la razón de que el asesinato entre cuyas víctimas figuran un periodista gráfico y un activista por los derechos humanos no se haya resuelto es porque el exjefe de gobierno y hoy senador perredista Miguel Ángel Mancera montó una de las más monstruosas maquinarias judiciales para fabricar como culpables a una ex policía y dos trabajadores un viene viene como les decimos a los acomodadores de coches y una persona que se ganaba la vida limpiando parabrisas y estos son los culpables que fabricó Miguel Ángel Mancera y que no pueden defenderse porque no tienen dinero y por qué les decimos que los fabricó Miguel Ángel Mancera porque les echó todo el aparato judicial les puso una jueza a modo ignoró las pruebas de las cámaras que hay en las calles del C5 el caso era salir rapidito de este asunto que era tan mediático y esto es relacionado porque en Veracruz hace décadas para referirse a los grupos de sicarios muchas veces pagados por gobernadores le denominaban a este grupo la Sonora Matancera hoy independientemente de los Zetas u otros grupos del crimen organizado la nueva Sonora Matancera está integrada por dueños de medios de comunicación policías en nómina jueces y magistrados todos ellos fabricaron como culpables a dos jóvenes a quienes sentenciaron a 80 años de prisión la única prueba que tienen contra ellos es que aparecieron en la misma foto que dos amigos suyos que fueron torturados y asesinados bueno el modus operandi idéntico al que fue utilizado durante más de una década que ha sido utilizado durante más de una década por Isabel Miranda de Wallace para inculpar a casi una docena de jóvenes por un asesinato que nunca cometieron en el caso de las víctimas de Wallace su delito es haber ido a Chalma en una excursión y haberse tomado una fotografía con Hugo Wallace y eso es todo bueno en esa foto el único al que no torturó Isabel Miranda es un niño de brazos y de ahí vamos a la historia tres la credibilidad que tiene como periodista Raimundo Rivapalacio hizo que todos los que vimos su twitter diéramos por cierto que la guardia nacional intervenía en un pleito entre particulares por el control de la costosa universidad de las américas de la misma manera nos dejamos llevar cuando Salvador García Soto identificó como sicario a un integrante de la policía comunitaria armado con un rifle pues casi casi de feria son rifles elementales viejísimos de la época de la revolución bueno pues a pesar de la foto que muestra esto pues este columnista Salvador García Soto incumplió con una cosa básica que es confirmar una noticia al menos en dos fuentes esta es una norma que no se está cumpliendo en el periodismo y menos cuando los periodistas nos dejamos llevar por rencores o prejuicios personales la ética periodística está siendo debido a que ya todos los miércoles se presentan las inexactitudes en la conferencia mañanera de López Obrador pues la ética periodística le decíamos es el debate del momento y ya para terminar dos bitácoras suplementarias hay que documentar las nuevas formas que tiene el chayote periodístico y de cómo se aprovechan de la buena voluntad del presidente López Obrador los asistentes a la mañanera que reciban publicidad de gobiernos estatales a cambio de preguntas que favorezcan sus intereses de esto vamos a hablar más en nuestra próxima historia para armar la historia y por otra parte para terminar les quiero pedir que no se pierdan en el canal de YouTube de Los Ángeles Press el reportaje secuestro de Estado el caso de José Eduardo Toledano Telles miren no es que queramos ganar internautas o suscripciones que por supuesto le agradecemos mucho pero se trata de que programas como este lleven a toda la sociedad a que contribuyamos a que la tortura y la impunidad si no pueden cancelarse al menos que sigan siendo que no sigan siendo la norma sino que sean verdaderamente la excepción en el poder judicial mexicano en este programa secuestro de Estado el caso de José Eduardo Toledano Telles hay un testimonio muy interesante de la madre de esta víctima fabricada ella reproduce unas palabras del expresidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower dice que la democracia es exigirle al gobierno que haga su trabajo pero si no lo hace como no lo está haciendo para quitar la enorme corrupción del poder judicial en México pues entonces los ciudadanos hagamos el trabajo que no hace el gobierno muchas gracias por su atención esta semana y le reitero ojalá que se suscriba a nuestro canal que nos dé su opinión y sobre todo que lo comparta para que más mexicanos participemos la democracia no se limita a ir cada tres años a depositar un voto la democracia se construye cuando todos participamos de verdad muchas muchas gracias por haberme escuchado la democracia no se limita no se limita